Vengo a tocar mi ruido, quiero alegrar el ambiente, ya no me voy a llegar A mis amigos del bote, que me prendan la canción Con esto como a quien le pongo, vengo a darle una lección Como algo lo que beso, con cada golpe que doy Pronto pagarán por eso, si te garras donde estoy Quiero borrar esa nota, y aquí quiero demostrar Que tengo la experiencia, del templo como musical